En caso de que haya algún incongruimiento, lo atenderemos, pero entiendo que la organización de la Secretaría 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 Una parte del terreno Mira, ya fueron notificadas todas Que es la parte que nos corresponde a nosotros Es, digamos, se conforman con esta parte Sí, la verdad es que lo que yo intento Quiero platicarles que los medios de comunicación Que hoy en día ese terreno es una propiedad de CC Anteriormente, después de hace tantos años En un terreno que está bien Son las mismas de... Zonas, zonas Oye, nada más regresen un poco lo de la central de Bato Para cuando, de manera Para las estructuras que se encuentren Mira, nosotros ya solicitamos Pues mira, recientemente había Tampoco tiempo de poder ya acabar Este, este, este Esta problemática que teníamos Donde ya después Ya hemos estado